No sé ni cuántas copas me bebí Queriendo deshogar la decepción De pronto se sentó frente de mí Un hombre sollozando de dolor Salud le dije amigo cuénteme Me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay oscuridad Entre vinos y humo de cigarro Se fue perdiendo el tiempo en la cordura Reímos, maldecimos y gozamos Perdidos en el mar de la locura Sentí un golpe de unas cargadas Y vi en aquel hombre reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque hablaba yo al espejo Entre vinos y humo de cigarro Se fue perdiendo el tiempo en la cordura Reímos, maldecimos y gozamos Reímos, maldecimos y gozamos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de unas cargacadas Y vi en aquel hombre reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaba yo al espejo El enero Los clientes de la barra se quedaron De esta barra se muesta